Música Quisiera recordar lo que antes fui Cuando lejos me encontraba de mi Dios Muchas veces con mi sobra no prendí Su nombre transformaba con mi voz Hazlo gracias por el día que comprendí La victoria de Jesús y Salvador Que hoy el viento que me ama Que es el dueño de mi alma Que ha hecho tantas cosas para mí Solo quiero darme gracias Tengo tanto la rabanza Solo quiero disfrutar lo que antes fui La victoria de Jesús y Salvador Que no recuerdo ese tiempo que perdí Agodeada por el amor en la mi amor El pecado destruía mi vivir Mi alma se mezclaba de verdad, pasó gracias por el día que comprendí, la victoria en Jesús, mi salvador. No entiendo que me ama, que se duele mi alma, que me ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero la violencia, triunfándole la paz, no quiero recortar lo grande en Jesús. Gloria a Dios. Mi alma se mezclaba de verdad, pasó gracias por el día que comprendí, la victoria en Jesús, mi salvador. No entiendo que me ama, que se duele mi alma, que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracias, triunfándole la paz, no quiero recortar lo que antes fui. Gloria a Dios. 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 La victoria en Jesús, mi salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.